Gracias al libro podemos ponernos en contacto con personas vivas físicamente, pero también con otras que por supuesto están vivas y que nos separan años. Miles de años, gracias a lo que en su época dijeron Sófocles, Calderón de la Barca, Chespierre, Chekhov, Gogol, Cervantes. Feliz Día Internacional del Libro y que sea fructífero. Que aumenten los lectores, amantes curiosos del saber.